Música Mueren campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero que Dios llegó León, Chinandega, San Pedro del Norte, Esteli, Poaco, Santo Tomás, Masaya, Alto Huanquí, Triángulo Minero, Nicaragua El Dios con nosotros ha nacido, la estrella ilumina el nuevo camino hacia la esperanza, hacia la paz, hacia el porvenir Nicaragua está de fiesta porque el Emanuel, el Dios con nosotros, nos ha visitado para acompañar las nuevas rutas de victorias en este año 2022 Lo fundamental, el centro de la Navidad, el cumpleañero de esta temporada Al que debemos agradecerle por lo tanto que tenemos, por la vida, por los sobrevivientes de esta pandemia Si tenemos todo eso, tenemos una enorme bendición y esa bendición viene del centro de esta Navidad Que es Jesús de Nazaret, del niño Dios Que se place en que gobiernos como este, inspirados en la solidaridad humana Estén distribuyendo por todo el país aquel juguetito que el niño pobre nunca tuvo antes En esa avenida Bolívar, esos majestuosos y preciosos nacimientos Y que fundamentalmente hablemos de amor en vez de odio Hablemos de vida y no de muerte Hablemos de esperanza y no de desasosiego Y eso es lo que estamos al final de este 2021 Tratando de posicionarnos para tomarlo como la herramienta fundamental para conducirnos al 2022 Hoy es Navidad y celebramos ese milagro de amor Hoy el cielo con la tierra se ha unido Hoy ha descendido la gloria de Dios en nuestras vidas Hoy la estrella inunda de luz nuestros corazones Los lazos de amistad se ensanchan Y nuestras familias se fortalecen en el amor y la armonía Celebramos la Navidad porque es una tradición Es la nacida del niño Dios Y todo el que es cristiano y tiene fe en él Sabemos que con él viene la paz Que queremos la paz, debemos de vivir en fe Siendo cristianos con fe Que vamos a tener paz en nuestro país La Navidad la recrea a uno mismo Dándose cuenta que el único que nace en nuestro corazón es Jesús La esperanza para todos Lo repito nuevamente El que nace en nuestro corazón es Jesús Y le invitamos para que se recreen igual Así como andamos en familia Los nicaragüenses somos de paz Somos de amor Somos solidaridad Somos cristianos Somos solidarios Entonces La revolución nos ha enseñado eso La revolución es la que se ha encargado De que cada ciudadano Estemos empapados de amor Pero estemos solidarios con nuestros hermanos Y seguir adelante En esta Navidad Cantemos juntos con los ángeles del cielo Gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra Invoquemos las buenas vibras Para que cada familia Cada comunidad Cada barrio Sea iluminado por la estrella de Belén Trayendo nuevas bendiciones Y prosperidad Para el año que se avecina Aquí en nuestro país Hay una comunión fraterna Entre ciudadanos y agentes del orden Y creo que en ese sentido Bien vale una reiterada felicitación A esos azulitos tan queridos en nuestro país Y desearles lo mejor de lo mejor Y agradecidamente decirles que los tenemos En nuestros corazones Porque ellos nos representan seguridad Nos representan paz Nos representan estabilidad Y cada ciudadano Debe en ese sentido De respetar la autoridad Que les representa ese uniforme Gracias 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 Gracias